Buenas, en este vídeo enseñaré cómo conseguir el Ogro Man Helsing en Metro Last Light. Para conseguirlo, primero debemos comprar el arma Helsing en la tienda durante la misión cuarentena. En el caso de no tener granadas de fuego, sería recomendable comprar algunas. El siguiente paso será llevar el arma hasta la misión La Ciudad Muerta. En esta misión llegaremos a un tejado en el que veremos a un demonio. Acércate a él para lanzar un par de granadas de fuego en su nido y después dispara con alguna ametralladora sin apuntar y a ráfagas para ir haciéndole daño. Cuando le hayas quitado bastante vida, equipate el arma Helsing y dispara hasta matarle. ¡Ese es pero no la Lo has matado. Podías haber pasado sin más.